Hola a todos, bienvenidos a su Cátedra de Ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos Cadenas Alimentarias, Tradadores y Consumidores. Así que, comencemos. Las cadenas alimentarias representan el flujo de la energía en los ecosistemas, con organismos alimentándose de otros y siendo a su vez alimento para otros de niveles más superiores. Esta cadena inicia con los productores. Estos componen el primer nivel trófico, que están representados por los fotosintetizadores, como lo son las plantas, las algas, algunos protozoarios y ciertas bacterias, ya que todos ellos realizan la fotosíntesis, sintetizando compuestos orgánicos como la glucosa a partir de la energía lumínica del sol y otras moléculas inorgánicas simples y se les conoce como autótrofos. Los quimiosintetizadores son aquellos que realizan esto mismo, pero en vez de utilizar la energía lumínica del sol, utilizan compuestos orgánicos que degradan mediante una serie de reacciones químicas. Muchas bacterias en el fondo de los océanos usan la quimiosíntesis como forma de producir energía sin el requerimiento de luz solar, en contraste con la fotosíntesis, la cual se ve inhibida en aquel hábitat. Muchas de estas bacterias son la fuente básica de alimentación para el resto de organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común. Consumidores Estos presentan tres niveles, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Consumidores primarios Los herbívoros son heterótrofos debido a que no pueden realizar la fotosíntesis, se alimentan directamente de los productores y tienen la capacidad de transformar la energía almacenada en forma de tejido vegetal de las plantas en tejido animal. Consumidores secundarios Los carnívoros Se alimentan de los herbívoros, siendo esto su fuente de energía. Consumidores terciarios Obtienen su energía al ingerir a los consumidores secundarios, por lo tanto, se alimentan de otros carnívoros. Están en la cima de la cadena trófica. También podemos tener otras variantes de consumidores, como lo son Saprófagos Principalmente son los hongos, quienes se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición. Son los más frecuentes en determinados ecosistemas e intervienen en la mineralización de los restos vegetales, para que puedan posteriormente formar parte del humus. Estos pueden ser Necrófagos o carruñeros, alimentándose de carne en descomposición. Coprófagos Que se alimentan de excrementos. Detritívoros Que obtienen su alimentación de detritos, o materia orgánica en descomposición. Los detritívoros constituyen una parte importante de los ecosistemas, porque contribuyen a la descomposición y el reciclado de los nutrientes. También tenemos a los omnívoros, que se alimentan de casi cualquier cosa. Descomponedores El último nivel corresponde a los descomponedores, o desintegradores. Está formado por hongos y bacterias heterótrofas, que se encargan de degradar desechos y restos de organismos, liberando moléculas simples, como nutrimentos inorgánicos. Como nutrimentos inorgánicos. El último nivel corresponde a las partes. vamos a ver.